Hola, buenas tardes para Todos Televisión. Esteban, nuevamente la oportunidad de estar juntos hablando sobre un tema que nos interesa. Hay una gran preocupación, pero también hay un gran desafío de contrarrestar toda esta información que ha circulado. ¿Cómo contrarrestamos esa información? Yo creo que los medios de comunicación tienen que jugar un papel central en estos momentos. Nos tienen que ayudar a clarificar que una cosa es ser musulmán y por lo tanto ciudadano, y otra cosa es ser terrorista. Hay que separarlo. La estigmatización es el paso que posibilita la entrada a otro tipo de discursos más peligrosos que lo estamos percibiendo. Es el discurso de odio. Y sabemos que los medios pueden contribuir enormemente a la convivencia y por eso les convocamos a que nos ayuden, a que compartan, a que formen parte de esa construcción democrática donde el mensaje tiene que ser un mensaje cuidado. Tú comentabas en la mesa, además, un gran fin, que es conseguir la ley. Se han creado 52 fiscalías de delitos de odio. Se ha planteado un protocolo de seguridad. Necesitamos que haya un plan, un plan estratégico que abarque la educación, que abarque elementos de convivencia, que dé pautas legales a los ayuntamientos y al resto de las instituciones. Y ese plan, junto con las otras medidas, pues deben estar insertas en una ley. Una ley integral contra los delitos de odio. Y vamos a lograr un clamor popular importante para avanzar en que haya respeto, aceptación y aprecio a la diversidad religiosa, como si la tienes, como si no la tienes. Pero luego, a su vez, en construir una legislación que nos proteja a todos. Sin duda que la ecuación medios de comunicación e instituciones harán una ciudadanía mucho más informada y que, sin duda, recibirá la información adecuada también. Los grandes protagonistas son la ciudadanía. Si la ciudadanía se comporta, como ha sucedido en Valencia la semana pasada, dando la espalda a una convocatoria extremista de carácter islamófobo, pues esta es una buena noticia, un buen mensaje. Cuando observe que hay un mensaje estigmatizador, criminalizante, contra las personas musulmanas, pues que reaccione y que diga, eso no es así. Se puede tener una religión y no tener por qué ser un terrorista. Esa ecuación es la que tenemos que acabar con ella. El primer punto, que es ser valedores de nuestra condición de personas, esa la habremos ganado. Y nosotros somos positivos al respecto y creo que la estamos ganando. Y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Hablando e impulsando la convocatoria y la implicación. Así que mucho ánimo. Y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, por eso estamos aquí, ¿no?